Que hoy algunos estén proponiendo una reforma del tema jubilatorio del 82% móvil. Por ejemplo, cuando votaron en contra de la CFJP, de la estatización de la CFJP, es paradójico, porque sin eso no se podía ni empezar a discutir estas cuestiones. Y centralmente me parece eso, si hay mucha irresponsabilidad de parte de la oposición en términos de proponer cuestiones que saben que no se pueden cumplir, simplemente la proponen para desgastar al gobierno, mañana pueden decir que hay un aumento del 1000% de los sueldos públicos y privados, o que cualquier estudiante se reciba el secundario en la primera materia, son disparates que son en gran medida una falta de respeto a la población. Cree que la gente se engaña fácilmente y que como en estas cosas, cuando ve una idea no se fija cómo se va a pagar y qué hizo el que la está proponiendo, qué hizo en ese lugar antes. Me parece que solo sobre esa base se puede construir consensos. Si tiene una propuesta puntual, que digan de dónde vienen los recursos, de dónde se sacan. Pero digo, esto es como la casa de cada uno de nosotros, si yo mañana digo voy a gastar el doble y voy a dejar de trabajar la mitad, no cierra, y eso lo sabemos todos. Digo, si no tenemos mayor madurez a la hora de hacer las propuestas, no tenemos mayor madurez a la hora de presentar alternativas, es difícil construir consensos porque los consensos no se construyen sobre mentiras.